hola amigos de youtube les traigo un nuevo vídeo tratándose lo que es xiaomi y lo que es poco f3 toda clase de poco remy si ustedes quieren lo que es actualizar lo que es el software a mi 13 o quieren tener la versión más nueva y quieren hacerlo de manera manual pues es muy fácil para ello tienen que ir bueno primero le explico lo que es a dónde ustedes pueden ir a descargar lo que son los software miren ustedes van aquí a cualquier navegador en este momento yo tengo el chrome vamos aquí e ingresamos a lo que es a google y una vez que tenemos en google ponemos así tal y como aprendo mi efe y rm mi firme entonces miren vamos a acercarnos porque ustedes lo puedan evidenciar esto le ponemos ahí amigos en el navegador mi firme y le damos aquí en buscar ya una vez que tengamos listo miren aquí la primera que aparece le damos aquí le clickeamos le damos un seleccionamos o clic como como sea y una vez que tengamos aquí miren aquí viene una opción a un buscador y aquí solamente le ponemos en el teléfono que ustedes tienen en mi caso mire yo tengo el poco f3 entonces vamos a poner aquí poco f3 una vez que tengamos poco f3 mire ya me sale aquí la opción abajo todas las acciones entonces yo le doy la última poco f3 y esperemos que cargue y una vez que esté cargado miren acá abajo ustedes pueden ver evidenciarlo ustedes mismos miren aquí sale la versión lo que ustedes quieren instalar aquí viene la versión china miren la versión china tenemos todo y tal a hablar lo que es el mío y aquí tenemos mío y 13.0.3 tenemos toda esta versión de nosotros que puede y si queremos descargar la que nosotros queramos entonces mire aquí vamos aquí a descargar y descargamos lo que es lo que es el mío y que ustedes quieran en este caso yo quiero tener lo que es la versión global miren la versión global que viene en esta la última versión aquí en la versión global está hasta los 12.5.5 y así sucesivamente no hay la versión 13 algunos están engañando que es la versión 13 no no es poco todavía no hay miren en la versión europea para que ustedes puedan evidenciar está estado hasta 12.5.7 que yo tengo actualmente en mi móvil y si ustedes quieren como ya les iba explicando hacen hacia acá y pueden descargar entonces la versión china si está la versión 13 punto 0.3 para lo que es el poco f3 y así ustedes pueden poner para todos los móviles para que ustedes quieran o poner o pongamos en la versión mi 10 de pro para ver que sale a ver si en el buscador bueno vamos a ver si en el buscador vamos a poner mi 10 pro para ver que ustedes pueden evidenciar a ver qué versión tenemos ya está en mi 10 pro tenemos no tenemos todavía la versión 13 como ustedes pueden vencer aquí entonces si amigos ustedes pueden buscar aquí este aquí viene lo que es la versión de mío y lo que ustedes quieren descargar y bueno vamos a lo que yo le había prometido como hago para lo que es instalar uno lo tengamos descargado de aquí el móvil entonces es muy fácil para ello nos vamos aquí a configuración una vez que estemos en configuración amigos vamos acá donde dice acerca del teléfono seleccionamos en acerca el teléfono y una vez que tengamos acerca del teléfono vamos aquí en dice la versión mío y seleccionamos ahí como pueden ver dice que no hay ninguna versión actualizada entonces no hay actualización entonces miren lo que ustedes quieren hacer para instalar de manera manual si ven los tres puntitos acá arriba los tres puntitos bueno aquí sale miren para poner para poder tener esta opción que muchos no la tienen donde dice seleccionar paquete de actualización es muy fácil para ello ustedes deben hacer darle algunas veces aquí hasta que salga una acción aquí que diga que ya pueden descargar en la manera de una manera de o sea de una manera así de descargar lo que es un con nosotros tengamos descargado aquí el móvil le damos varias veces hasta que aparezca aquí donde diga seleccionar paquetes de actualización y cuando tengan ustedes van seleccionan y van a la carpeta que ustedes hayan descargado en este caso digamos que hayan descargue vayan a descargas y seleccionan el mío y que ustedes han descargado y se procederá a instalar el software el mío y que ustedes quieran amigos entonces es la manera más fácil en la que ustedes pueden instalar lo que son el mío y de su móvil bueno esperando que les haya gustado el vídeo y suscríbase amigos para más vídeos así y dejen un lado y su comentario para alguna duda o inquietud gracias